When the hatred of the world, cease to exist When the hatred of the world, cease to exist You better write your diss, Big Mike and Black Frankie The kind of shit, aparezco como Omar en el clip de Dreams Pero no vuelvo como Nas cuando se fue de Queens Supreme clientele como Leon Pero si tú eres rey y love te metiste en un lío Todos quisimos ser ganadores Pero en la calle nadie es nadie para dar lecciones We stay humble, pero sin dejar pisarnos Latinos, negros, blancos y norteafricanos Algunos se propasaron como Tyson Otros lo hicieron por tu bien como Tyrone Quiero ser rico, como Ken Brown Y si escuchaste hasta el final, you know that I'm not wrong Hicimos muchas cosas malas para destacar Solo queríamos verlo todo, como rooftops Díselo hermano, tú peleas la mía Porque cuando estaba perdido, tú fuiste mi guía Still got a lot of do para estar al día Pero hay que bajarse a vender because they need a rip Escribíos carter como el presidente Rap de starter pack, como Inmeri Sounds dramatic, como siempre Saez telepatic, shit entrando a tu mente Consecuente, por eso me va bien Tu compa regateo al ticket y perdió el tren Rimo, Jassy, Soul, All Green, Marvin Gaye Saque trucos en la vida, en Adobe y en Skate Ahora solo denle al play, repeat y play Carter y Saez on the wave Dejo tu oreja pronto, no te hago la tonta Viene un club de alto nivel MBD, Dickens in the Feria Kids are in the playground S.A. Mi empresa cosa seria La mierda que devuelve el mundo, cianobacterias I'm ill, traje el rap que hacía falta Ahora levantan las manos como pidiendo falta Fibrato 5, incógnito, indomito, recinto With colombiana, empraderas altas Paisaje virgen de cámaras Cuando parará, tirado en el piso Haciendo bulla Yo estoy llegando a Marte Vos pintando un friso Como gritando Aleluya 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 La let's Carter Y Saez altas shit bombs inter leisha y nada Gracias.